... Esto que suena es parte del sonido que caracteriza y que identifica a una pareja que artísticamente hablando con la denominación de Inhumankind se presentan oficialmente como tal ya con grabación, esto que escuchamos de fondo, en el 2018. Llegan desde Barcelona, desde Cataluña y llegan a las Islas Canarias para ser parte de una nueva entrega de un proyecto que hace ya meses atrás puso en marcha dos de los grandes músicos de las Islas Canarias, Manolo Rodríguez y Carlos Costa. En el caso de Inhumankind recibimos la visita en el estudio, no solo de los anfitriones, como les decía Carlos y Manolo, sino también de Alex Reviriego y Pablo Zelnik. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos y especialmente a Alex, que es la primera vez que pisa Canarias. Sí, me estreno. Te estás estrenando, muy bien. Gracias también, por supuesto, a Carlos Costa, que lo tengo por aquí. Muchísimas gracias por estar, Carlos. Y a Manolo Rodríguez, al que también recibimos en el estudio, una vez más. Muchas gracias. Sexta entrega, aunque entre comillas, porque llevamos cinco ediciones, hay una sexta pendiente que sería la primera y de eso vamos a hablar. Las In and Out Impro Series, la improvisación libre como leitmotiv de unos encuentros en los que Manolo, Carlos reciben a unos invitados, en este caso a Alex y a Pablo, para tener una sesión musical, un bolo, como se le conoce en el argot, y sobre todo entiendo que disfrutar, a pesar de que ustedes no se conocían previamente, por lo menos musicalmente, sobre el mismo escenario, nunca, ¿no? Es cierto esto, Alex. Absolutamente. Y bueno, también es parte de la magia y el sentido, ¿no? De este tipo de situaciones. Una magia y un sentido que también en el caso de Pablo llevas experimentando muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, con la gente de In and Out, ni siquiera nos conocíamos hasta hace pocos... Minutos, ¿no? Pocos minutos. Sí, sí. Es divertido. Tenían el vínculo de Jack Salara en común, y me imagino que alguna visión soterrada, ¿no? De los vídeos que hay colgados de las distintas actuaciones de ustedes, que a fin de cuentas son los que hacen posible que los escenarios se llenen a veces de música improvisada. Es el leitmotiv de este In and Out Impro Series, ¿no? Seguimos con una nueva entrega, a pesar de que tenemos pendiente la primera. Insisto en este detalle, ¿no, Manolo? Cuéntame. Sí, sí. No, bueno, en principio, el otro día hablábamos que la primera no... Bueno, pues, por ser la primera no pudimos, digamos, llevar a cabo todo este tipo de cosas. Bueno, está pendiente, está pendiente. Sí, sí, sí. Y yo espero que, bueno, podamos hacerlo, no sé, estamos pensando en el In and Out número 100. En el número 100, es un número redondo, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Para ir llegando hasta ese momento vamos a pasar primero por él, por el que nos ocupa. O sea, Alex Reviriego, formado en el taller de Musics, o de Musics, no sé cómo se dice en catalán, de música. Bueno, entre muchos otros lugares. Bueno, pero es que estaba empezando, estaba empezando a leer. Y el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Y me imagino que en largas tardes de profunda investigación, no sé si en casa o en algún taller, o en algún rincón en el que tú y tú, con trabajo, han pasado momentos íntimos muy interesantes. Entiendo, ¿no? Muchas horas. Y, bueno, ya una hora, ¿no? Como soy bastante obseso de practicar en casa y tal, pero sí. Entonces, bueno, formación bastante convencional, en realidad la mía. Y nada, pues poco a poco, no sé muy bien exactamente cómo. Lo dices como algo negativo, la formación. Ah, no, lo digo como un... Es que no hay otro tipo de formación, sí. Bueno, me refiero que no, realmente, no he hecho ningún tipo de curso así exótico, digamos, de algún tipo de técnica extraña. Ni he ido afuera, ni he hecho ningún tipo de, ¿no? A veces, yo que sé, máster, no sé dónde, no. Todavía es una formación muy convencional. Pero luego muchas horas de investigación por tu cuenta, ¿no? Sí, prácticamente, sí, claro. Por supuesto, mucho trabajo como introspectivo, ¿no? De uno mismo. ¿Siempre con el contrabajo, por cierto? Bueno, durante una época toqué mucho el bajo eléctrico, pero como interés mío siempre fue el contrabajo. Pero siempre bajo, contrabajo... Sí, el bajo hace muchos años que no lo... Yo en un armario y sale... O sea, no has pasado por el piano, por la guitarra... Bueno, toqué piano también, pero... En un momento ya no pude vivir con piano, pero no tenía piano accesible y dejé de tocar. Claro, suele pasar, porque los reyes magos a veces no pueden entrar en un piano porque no caben, ¿no? En el baúl que llevan los camellos. Precisamente el piano con siete años, ¿no? Fue lo que te... Aparentemente te iba a cautivar a ti, Pablo. Y al final lo cambiaste por la flauta. Yo me imagino porque es más cómodo de cargar en todas las cosas, ¿no? ¿O no? Mira, yo de hecho empecé a los cinco con la flauta dulce. ¡Ah! Sí. Este detalle no lo tienes publicado. Pues sí, son ya cosas más íntimas. Pero... Sí, después con el piano duré poquito. Duré poquito con el piano, un par de años como mucho. Y después ya empecé con la flauta travesera. Porque en realidad yo creo que internamente tu devoción la sentías por la voz, con la que también trabajaste muchísimo. Y sigues trabajando, ¿no? Sí. Es que de hecho yo creo que el instrumento de viento y la voz están intrínsecamente unidos. Sí, 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 sí. ¿Con cuál te queda? Es que tampoco los podría diferenciar demasiado al final. ¿Sabes? Es como... No sé, yo a mis alumnos siempre les digo que es muy importante que al menos tengan algunas nociones básicas de técnica vocal y que puedan cantar lo que tocan también. Entonces al final es como que el instrumento no es más que un medio para expresar eso que tú estás cantando. ¿Y cualquier instrumento es válido? Eso es aplicable a cualquier instrumento, evidentemente. Yo creo que todo el mundo debería de poder cantar, aunque sea poquito, ¿eh? No hace falta que sean Pavarotti. Oye, ¿y si desafinan? Pues no pasa nada. Fantástico. Siempre queda la partitura, ¿no? Y tocar justamente lo que pone el papel. ¿O eso no funciona así? ¿Cómo lo ven ustedes? Pueden hablar libremente, Manuel. Fíjate, me estaba llegando una anécdota que me pasó el martes pasado con un alumno en el que estábamos trabajando un tema de Padmecini y él la melodía la tocaba perfecto, ¿no? El tema era Bright Side Life, que supongo que lo conocemos todos. Y el tipo, lo que es la anacruza, lo tocaba todo perfecto. Entonces, cuando me tocaba a mí tocar la melodía, él no entraba nunca en el acorde correcto, ni en el tiempo correcto. Le miraba a ver si técnicamente había fallado algo. Y entonces me dio por decirle, canta la melodía del principio. O sea, las ocho primero corcheas esas. Cantaba once. Le decía, qué curioso, porque, claro, técnicamente, a nivel, digamos, de memoria digital, digamos, lo hacía perfecto, muscular, ¿no? Todo estaba perfecto y le sonaba a la melodía, pero no la tenía en la cabeza. Lo que tenía en la cabeza no era lo que estaba en sus manos. Entonces, claro, él cantaba y entonces cuando ya no le tocaba la melodía, sino que la tocaba yo, él ya no caía en el acorde, sino entraba tres corchillas más tarde. Es decir, que... ¿Se puede tocar bien cuando se canta lo que se toca? Pregunto. Bueno, yo creo que cuando cantas lo que tocas, automáticamente todo cobra una dimensión mucho mayor y tiene más solidez. Y en el caso de la flauta, y yo creo que pasa esto con todos los instrumentos de viento, la afinación es diferente, la coloratura y el timbre que le das al instrumento también es diferente porque la laringe se inclina haciendo el gesto como si fueras a afinar esa nota en concreto. Todo esto para llegar a qué es necesario para ser un buen improvisador libre, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Alex, Pablo, Carlos, Manolo... Venga, Alex, cuéntame. Bueno, toda esta discusión sobre la voz podríamos llevar a millones de sitios, ¿no? Y veríamos como varios puntos de acuerdo o desacuerdo. Yo creo que lo primordial para un improvisador es escuchar, la capacidad de escucha. Yo creo que es lo único realmente importante. Yo siempre digo que capacidad técnica es irrelevante, en mi opinión, o muy poco relevante. Conocimientos armónicos o melódicos irrelevantes. Siempre que tengas el oído abierto, ¿no? Ok. Bueno, escucha. Es curioso porque has estado casi media vida justamente trabajando en la armonía más diatónica, clásica, tradicional, ¿no? Y al final resulta que parece que lo terminas de controlar para obviarlo y no utilizarlo casi nunca más, ¿no? O sí, no lo sé. No, no tiene por qué. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? Ahora, a ver cómo salgo de este berenjenal. No, no, creo que no es incompatible, ¿no? Porque yo hablo, por ejemplo, ahora pongo mi caso particular cuando yo toco, ¿no? Que generalmente, a lo mejor en Human County es un poco distinto porque como sí que hay partes con carácter melódico, pues sí que requiere este trabajo de afinación. Pero generalmente cuando yo toco el contrabajo, cuando toco solo, con impro, mis discos, realmente nunca hago notas, ¿no? Es decir, todo se basa en… es más como un sintetizador. Ok. Entonces, técnicamente… Texturas sonoras, etcétera. Entonces, claro, toda esta discusión ya es como que… Cancina, ¿no? No, es como que no hay una armonía, es irrelevante si es tonal o atonal. Es como queda fuera de la discusión, ¿no? Oye, pero yo entiendo, ¿no? Pablo, Carlos, Manuel, que, Alex, después de años invirtiendo en conocer cómo funciona la música tal cual la entendemos con las 12 notas que hace 700 u 800 años estamos utilizando en la música occidental, de repente, un buen día, descubres la improvisación a la que luego le pones el apellido de libre. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso, Pablo? A ver, es que en realidad para mí es una cosa que va paralela, ¿vale? Es decir, no es que primero estudié matemáticas y cuando ya supe matemáticas entonces me interesé por el inglés. Es decir, yo creo que va una cosa con la otra. Creo también que es algo que espontáneamente surge cuando tú estás descubriendo tu instrumento. Tienes ganas, además de tocar el repertorio que te da en el conservatorio o lo que sea, quieres ir un poquito más allá, quieres descubrir qué otras cosas puedes hacer con ese tubo de metal, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que nace un poquito de manera natural, al menos en mi caso y en el de muchos otros. Con lo que llevan ya un tiempo considerable dentro del mundo de la improvisación, incluyendo la improvisación libre. A mí me gustaría matizar una cosa para entrar en esta, que también a veces para mí el sentido de la improvisación, cuando empecé realmente a solo hacer, bueno, a centrarme mucho en esto, era el hecho que siempre había tenido intereses muy dispersos, en mi caso, ¿no? Es decir, cuando yo que sea adolescente, pues me gustaba mucho desde, escuché muchísimo pop y sigo escuchando mucho pop, escuché mucho metal y sigo escuchando mucho metal, me interesaba mucho la electrónica, sigo escuchando mucho electrónica. Entonces yo que sé, estudiando jazz, nunca encontré el lugar donde pudieran manifestarse todas las influencias, ¿no? Me encontraba muy atado al estilo o tocando clásica también te encuentras atado al estilo. Entonces al final la improvisación, para mí, parte del sentido que tenía era que te ofrecía un campo donde todo podía valer. Entonces creo que este matiz para mí era bastante crucial. O sea, esta es la única etiqueta que permite liberarse del resto de etiquetas, la improvisación y encima la improvisación libre. Yo pienso decir una cosa, es que cuando pienso, porque siempre hay como nexos comunes, ¿no? Lo de la escucha, pero también hay cierta inquietud que viene dentro del temperamento de la gente. Y a veces pienso que me diferencia, no para bien y para mal, de otros músicos que cogen un camino determinado y durante toda su vida siguen, obviamente, profundizando, avanzando, ¿no? Pero sí que hay como una temática común en ese temperamento, en poner el foco no en una dirección, sino como esos focos de campamento de las películas que van así como barriendo, ¿no? Y eso es lo que te hace muchas veces adentrarte en determinadas cosas. Hay gente o músicos que no lo sienten así, ¿no? Profundizan en una dirección y llegan muy lejos. Pero luego es verdad que, en mi caso también, comparto eso, ¿no? Esa diversidad de... ¿Una búsqueda incesante de qué? Sí, bueno... ¿De la manera de expresarse, a lo mejor? Puede ser, sí, porque hacer música no es algo neutro. Yo creo que te implica a ti, personalmente, intelectualmente. Entonces, obviamente, tus intereses van surcando o surfeando determinadas olas que luego, en un momento dado, en este caso de la impro libre que compartimos aquí, o de la improvisación, tú vas, obviamente, profundizando, ¿no? No se trata de picar de todo un poquito y no saber de nada. Al final tienes que tomar una opción y profundizar y dedicar horas de estudio, trabajo, lectura, escucha, en eso que, de alguna manera, conecta, en gran medida, con lo que tú eres, porque a fin de cuentas el músico es, perdona, toca como es. El músico no puede... O debería. O debería, ¿no? Ese debería ser el objetivo. ¿Cuál puede ser el detonante para que, Manolo, puedas interesarte por la improvisación libre? ¿Esa búsqueda a la que sea referencia, Carlos? ¿La necesidad de ir más allá? ¿El ego que te puede y quieres estar por encima de...? ¿Qué te impulsa a buscar algo más allá de las 12 notas de toda la vida? Claro, pues mira, hablaba Alex de su formación y cuando... O sea, llega un momento que has adquirido cierta formación, ciertos conocimientos y quieres, bueno, pues en realidad encuentras lo que él decía, ¿no? Que no hay una estética en la que tú puedas comenzar a aplicar, incluso esto de una manera mucho más personal, ¿no? Donde te puedas... Encuentras, pues, este tipo de... Este tipo de campos, ¿no? Este tipo de... Este tipo de impro. Y en realidad, claro, lo que te das cuenta es que en realidad no te libras absolutamente de nada de lo que tienes, pero sí que te liberas. Es decir, no te libras de cuando tienes que aprender, pues, escalas, tener cierta técnica, de eso no te vas a librar. Pero sí que es verdad que te liberas de tenerla que usar de una manera determinada, de utilizar la armonía de una manera determinada, según que estética, barroca, flamenco... Sí, pero sin embargo, ¿existe algún código que ustedes cuatro conocen? Porque si no, no sería posible que subieran sin conocerse, sin ensayar, evidentemente, al mismo escenario, en el mismo momento, y que surgiera una conversación entre ustedes. La clave la dijo Alex. ¿Cuál? Aprender a escuchar, a saber escuchar. Escuchar. O sea, la clave de un buen improvisador... Es la escucha. Bueno, de un buen músico. De un músico, sí. Sí, pero sí que es verdad que cuando improvisas, vamos a ver, cuando tú tocas algún estilo, algún estilo de músico determinado... Sí, el pop, por ejemplo. Llámense cómo se llame, hay unas normas, ¿vale? Hay unas reglas, ¿no? Hay unas reglas, con lo cual, cuando tú trabajas sobre esas reglas, puedes llegar a tocar ese tipo de estilo en realidad sin tener una escucha realmente profunda. Es decir, yo he tocado ya con gente que cuando se baja directamente te dice ¿Cuánto estás pagando tú en el recibo de Movistar? O sea, yo sé que no estás escuchando y podemos tocar casi casi sin escuchar. No sabemos los acordes, no sabemos las armonías, los dedos... Son de una manera mecánica. Feamente van solos, ¿vale? De acuerdo, con lo cual sabes que no tiene por qué pasar nada excepcional, pero cuando te enfrentas a ese vacío de... Yo honestamente los escuché por primera vez ellos dos anoche, porque digo yo, los voy a conocer personalmente y no sé cómo tocan. Y bueno, pues los escuché, ¿vale? ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó. El dúo... No estás diciendo eso porque están ellos delante, ¿no? Sí, sí, los estoy diciendo por eso. Además porque... No, no, en serio. Me gustó el dúo y personalmente me gustó cómo abordan los dos el instrumento. Me gustó mucho, sí. Pero en realidad de lo que se trata es de poner... O sea, de in situ, plaf, abrir las cartas sobre la mesa. Los cuatro. Y cada uno va a poner la suya. Fíjate qué curioso que no sé si estoy... Voy a spoilear, como se dice ahora la entrevista, pero vamos a tocar con una formación curiosa que son dos contrabajos. ¿Dos contrabajos? No, 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 es por lo que... Con lo cual, pero en realidad piensas tú, bueno, tal como toca a Alex como contrabajista no tiene nada que ver con Carlos, con lo cual sé que voy a tocar con dos instrumentos o dos personas diferentes, dos mentalidades diferentes. En ese sentido ya, Alex, sí que habías hecho alguna que otra actuación con dos contrabajos. Sí, con tres. Y con viento, además, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, con incluso más de dos contrabajos. Sí, sí, sí. Eso no tiene por qué ser un inconveniente ni un problema, ¿no? No, nunca me he considerado un contrabajista. Tal como toco, no creo que sea un problema grave. Perfecto. Bueno, ni tan siquiera leve. A ver si, Carlos, todavía no puede, pero es grave. Podría ser, pero nunca grave. Carlos, ¿alguna vez has experimentado tocar con distintos contrabajos o bajos sobre el mismo escenario? ¿Solo? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Con tu trabajo? No, hombre, tocando el suyo y alguien otro. No, aquí no. Es una de las experiencias que tengo pendientes, pero obviamente aquí no hay nadie más que toque el contrabajo en esta perspectiva, ¿no? Hay buenos contrabajistas que tocan otras cosas, ¿no? Claro, porque fuera de este estilo, si es que esto es un estilo, que no lo es, pero bueno, fuera de esta manera de interpretar música, no tiene mucho sentido duplicar, por ejemplo, un contrabajo, que suele ser una pieza única. La orquesta sinfónica. Bueno, siga, y no solo lo duplican, sino lo... Sí, al final de lo que se trata es, al final de lo que se trata es un poco del acercamiento personal que tú tienes al instrumento. Seguro que podemos hacer, o sea, de hecho lo vamos a hacer, Alex y yo vamos a pasar de ellos todos el sábado y vamos a hacer un dúo de contrabajo. Hagámoslo. Directamente. No, quiero decir que el acercamiento seguro que tenemos al instrumento es completamente diferente y después, obviamente, ese principio de la escucha ya te pone sobre un camino. Claro. Que lógicamente va a llevar a que... Pero vamos, en principio no hay ningún problema. Porque es el músico, no tanto es el instrumento, ¿no? En cualquier caso, si hay un problema, nunca será grave, ¿no? Como hemos apuntado. Oye, ¿no hay cierta sensación de vértigo, Pablo, cuando te enfrentas a un escenario? Bueno, te enfrentas. ¿Vas a compartir un escenario con algunas de esas personas con las que no has tocado nunca? La verdad que no. 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 ¿Cuál es la preocupación que puede haber? Si es que la hay. Más que nada, yo creo que, más que vértigo, es como una especie de curiosidad por ver qué aproximación tienen los demás a esa situación. Y yo creo que esto lo podemos unir con lo que hablábamos antes. La impro, para cada persona, es otra cosa completamente distinta. No creo que haya una respuesta, ¿no? La impro es esto, ¿no? No hay... Es muy personal, es muy... Es muy... Entonces, bueno, pues es ver por dónde lo van a abordar. Bueno, pero puede haber alguna situación que te haga estar incómodo. Sí. De la misma manera que puedes pasártelo estupendamente bien y estar... Por supuesto, por supuesto. A las puertas del Nirvana, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Y ha pasado. Y qué se hace cuando dices, Dios mío, trágame tierra o quiero salir de aquí o... Pues mira, lo que he aprendido en estos años es que siempre lo más sabio es callar. Y escuchar. Y escuchar, o en el momento en que ves que la cuestión no está siendo como uno quiere, en vez de intentar forzar para llevártelos a tu terreno, pues mejor no intervenir y dejar que las cosas, pues bueno, pues que vayan por su cauce. Que esto no tiene nada que ver con el manejo del silencio. Esas son cosas distintas. No, eso sería más el manejo de salir del patatal. Porque una situación como esta, Manolo, no se ha arreglado. No, no, porque cuando pasa eso es porque en realidad hay cierta inmadurez precisamente en la escucha, ¿no? Porque obviamente el silencio lo usamos para otro. El silencio suele pasar al revés. O sea, cuando te da lo insamo es decir, qué bien está sonando esto, yo no tengo nada que contar, así que mejor me callo, ¿no? Al final, es el gran verbo, ¿no? Escuchar, me parece a mí. Sí, absolutamente. El verbo de cabecera a la hora de afrontar una sesión de improvisación libre que no se sabe ni cómo empieza ni cómo acaba. O sí. No. No hay nada pactado. No tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, perdería la gracia, ¿no? Yo tengo una, yo creo que ya la he contado. No importa. A ti te la he contado, seguro. Seguro, pero no importa, por favor. Cuando estuve en Chicago y fui a ver un bolo, había un batería negro que había tocado en los 80 con su un rap. Señor ya mayor, pero espectacular, ¿no? Y tuve la suerte de que él vivía cerca de mi casa, me llevó en coche. Y íbamos hablando precisamente de esto, ¿no? Y él me decía que él había ido a Nueva York a trabajar en su época, pero que para él Nueva York estaba el dinero, pero en Chicago estaba el espíritu. Hablando precisamente de la improvisación, ¿no? Y él me decía que lo que nunca había sido capaz de superar en su vida, en el buen sentido, era el momento que él lo llamaba como ignición, en el que, en este caso, cuatro músicos hacen cinco o diez segundos de silencio y empieza a tocar. ¿Cómo se desencadena ese tipo de decisiones? A veces intuitivas, a veces de con qué material empiezo, empiezo, empezó él, yo me callo, pero le responde él. Él decía que ese momento él no lo cambiaba por nada, ¿no? Que para él era como, según palabras textuales de él, como cuando estás con una mujer que te gusta mucho y ese momento en el que tocas el cuerpo de una persona y te da como electricidad de lo que pasa, ¿no? Que para él eso era lo más grande de la música. Lo que pasa después es sucesión de ese momento que puede durar cinco o diez segundos en el que se desencadena una serie de decisiones, conscientes o inconscientes, que ponen en movimiento ese mundo sonoro o la música que luego desarrollas, ¿no? O sea, ahí yo creo que siempre la cuento y la contaré ya de aquí a que me haga mayor porque me pareció un buen ejemplo y una gran masterclass clase que me dio un señor maestro durante cincuenta kilómetros en un coche. Ok. Bueno, bueno, pues parece el título de un libro, ¿eh? Bueno, esta sensación la han tenido, en el caso de Manolo y de Carlos, en distintas ocasiones. Con Bárbara Togander, ¿cómo es? ¿Togander o Tohander? Togander, con G. Con Geray Navarro, con su cítara y con electrónica, con Jexalara, con Wade Matthews, ahora con Alex Reviriejo y Pablo Zelnik. ¿Zelnik o Zelnik? Zelnik. Zelnik. Ok, perfecto. La historia se repite. ¿Qué ha cambiado? Esto se lo pregunto justamente a ustedes. ¿Qué hay, qué Manolo distinto, novedoso, nos puede sorprender en esta ocasión? Digo, porque sigues manejándote en la síntesis digital como instrumento. ¿Con qué nos puede sorprender? Sobre todo, ¿con qué te puede sorprender a ti mismo, Manolo? Pues ya veremos, ya veremos. Yo entiendo que la sorpresa será un poco, pues, esa mistura, ¿no? Esa mezcla, esa reacción química que habrá en el escenario con ellos que no tiene nada que ver con Wade o con Jexa o con Geray. Bueno, pero dejando atrás el último bolo, que fue el de Wade Matthews, algo habrá cambiado en Manolo, ¿no? Que al final haga que haga una música distinta. Algo más, si quieres que te cuente algo más técnico, me he metido en otros líos. ¿Por ejemplo? El Live Coding, y voy a empezar a usarlo. ¿Qué es el Live Coding? El Live Coding es una manera de hacer música a través de código. O sea, vas programando. Voy programando. ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha, en el momento. No tienes ninguna AS en la manga, escondido. ¿Está preprogramado? Esta vez sí, sí, sí. Pienso llevar cosas grabadas porque no soy tan rápido todavía escribiendo. Ok. Entonces tengo cosas ahí preparadas que no sé si me servirán. Si veo que me viene a la cabeza lo que ya tengo, pues lo saco y voy modificando. Pero siempre con muestras que además has tomado tú mismo. Son o muestras grabadas mías o síntesis. Y lo bueno es que el Live Coding te deja usar las dos cosas a la vez y puedo montar cosas. Ok. Oye, ¿qué tal se lleva la síntesis digital con el contrabajo? Muy bien. Pero ¿con dos contrabajos y con una flauta? Por ahora bien. He hecho un cafecito antes y estuvimos hablando un rato y espero que bien. Espero que no nos peleemos en el escenario. En absoluto. Y si nos peleamos al igual va a salir todavía mejor. Carlos, en tu caso sigues con el contrabajo. Puro y duro. No has incorporado nada nuevo ni necesidad de ello tienes. Habla con Pablo de eso también. A veces hay gente que o cuando te escucha y no te ve piensa que tienes algunos pedales o cosas y tal. Tienes arco, el micro, manos y contrabajo. Sí, esa ha sido mi elección desde el principio y por ahora no he sentido la necesidad porque todo lo que siento y pienso lo encuentro. Y lo que me supone un reto trato de encontrarlo con el arco y el contrabajo sin necesidad de ah, pues esto lo hago con un pedal. No, esto lo puedo hacer yo con el arco. No sé cómo tal, pero igual tardo cinco años en llegar a eso. Pero es un poco la línea que decía también Alex. Alex, ¿tú te mantienes también en esa línea? Sí. ¿Utilizas contrabajo, arco, alguna pieza de madera? Sí, uso sí, preparaciones. Pero todo muy... Le da muy pocas cosas. ¿Qué tipo de preparación? ¿A qué te refieres? Generalmente uso a veces una o dos baquetas. Ah, ok. Pero para tener efectos. Y uso pinzas para la ropa, que es como mi fetiche absoluta. ¿Sí? Son cosas fáciles de encontrar en una cocina, en una casa, así que... Sí, sí, sí. Y baratitas, ¿no? Claro, por supuesto. Y que da mucho juego además, ¿no? Sí, sí. Era el principio básico, ahí puse barato. Miré pedales y eran muy caros y pensé que las pinzas... Además perdería la gracia, ¿no? Claro. Aquello de lo acústico se va, ¿no? Se desfrazó. Claro, sí, sí, sí. Incluso a mí muchas veces no me gusta ni siquiera amplificarme, ¿no? Soy bastante maniático con esto. Bueno, la sala del equipo para te permitirá trabajar sin amplificarte, aunque no sé yo si estarías en franca desventaja con respecto de tus compañeros, ¿no? Ahí el que sale ganando si no se amplifica, desde luego... Bueno, a Manolo no le queda otro remedio. Pero en el caso de ganar a alguien, ganaría a Pablo, supongo, ¿no? Por aquello de que los agudos están por encima de, o no sé. Mira, yo no soy muy de agudos, la verdad. O sea, soy muy poco flautista en ese sentido. Al final somos cuatro contrabajistas. Exactamente. Tú trabajas con tu flauta, la voz también la utilizas, te la llevas puesta. Sí, más implícita que explícita, ¿eh? O sea, no en el sentido de cantar y tocar al mismo tiempo y tal. En algún momento puedo hacerlo, pero tampoco me va demasiado. ¿Y no hay ningún tipo de artilugio, de aparato con el que trabajes al mismo tiempo con la flauta? No, más o menos lo que hago es de construcción de la flauta, le saco piezas, la toco del revés, bueno, este tipo de cosas. Intento sacarle todo el partido que pueda al tubo, ¿no? Yo no sé quién inventó la flauta, pero desde luego, si levantara la cabeza y diría, bueno, vamos a revolver en su tumba. Con lo que me costó a mí organizar esto para que sonara de una manera, ¿no? Y ahora descubriendo más posibilidades, porque un instrumento tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Pero todavía tiene más cuando se le pretende buscar ciertas sonoridades, ¿no? Aunque algunas serán imposibles, entiendo, ¿no? Hay ciertas limitaciones. En ese sentido, ¿dónde está el límite para cada uno de ustedes? ¿Hasta dónde se puede llegar? Venga, de derecha a izquierda. Manolo, tú primero, por favor. ¿Hasta dónde has podido llegar y te gustaría pasar, pero no? ¿Qué límite tienes? Claro, es la imaginación. Lo que te quieras imaginar e intentar buscar. O sea, tu instrumento no está limitado, eres tú. Yo creo que no, claro. Por lo menos yo, por ahora, mi cerebro es más limitado que mi instrumento. Por ahora. Bueno, pero sin embargo... No sé si mi cerebro va a crecer. Pero sin embargo lo crea tu cerebro, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo te digo que por ahora... Porque tú combinas el live coding, pero también el MAC MSP. Sí, 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 sí. O sea, que lo has programado tú. Sí, 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 sí. La síntesis incluye todo. Claro, claro. Pero a nivel, digamos, de creación, digamos que la limitación. Yo creo que como cualquier artista, la limitación está aquí, ¿no? No creo que esté en el material. Pero tú que vienes de la guitarra, incluso por una última fase acústica, ¿no echas de menos el tacto de la madera, de la cuerda? No, no. Estuve... Sí, es verdad. Lo digo pensativo porque sí que es verdad que estuve un tiempo que todas las grabaciones que yo hacía, las muestras que yo hacía, tienen que llevar algo de cuerda. Porque sí que echaba de menos el timbre del metal, esa tímbrica, la madera. Sí que es verdad que la echaba de menos. Y de hecho, en muchas muestras que uso, son grabadas por mí, casi siempre son muestras donde hay... Grabo mucho piano, donde hay una cuerda grande, donde hay mucha madera. Entonces quizás, bueno, la pregunta no sea tan inocente como parece. Quizás es verdad que la echo de menos. Y me hagas volver a la guitarra. No, 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 pero vamos. Bueno, de hecho, la guitarra no la has dejado porque sigue siendo profesor de guitarra desde hace muchísimo tiempo. Además, no sé cómo se lleva eso de improvisación libre y luego enseñar las doce notas. Y además, hay que estudiárselo, hay que estudiárselo, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso tuyo, Alex, ¿qué limitaciones has descubierto que ves que son insalvables o que sencillamente no te apetece sobreponerte? No sé, hay dos cosas que me parecen interesantes. Una es que la propia limitación para mí es parte de la gracia de todo eso, ¿no? Lo que hablábamos antes de los pedales, por ejemplo. Yo no los uso y lo hago como un statement, digamos. Es decir, yo toco en acústico porque creo que es parte del juego que yo me planteo. Es decir, mi idea es esa. Entonces, juego con esas limitaciones. En lo contrabajo no suena muy fuerte. Entonces, pues yo sé que en los momentos de fortísimo no se me escuchará. Y lo acepto como parte de las normas del juego, de mi juego, en este caso, ¿no? Vale. Y como estoy varias cosas. Y hay un concepto que hace años leí en unos liner notes de un disco de Van Parker que me gustó mucho. Que le hablaba del biofeedback. Biofeedback. Es una idea que me impresionó mucho y que siempre explico porque creo que es muy interesante y habla de esto. Que él cuenta de cuando estudiaba el soprano y hacía la respiración circular y tal. Decía, claro, tú haces una técnica, ¿no? Entonces, tú la dominas técnicamente, intelectualmente. Entonces, tu cuerpo la asimila. En el momento en que tu cuerpo la asimila, tu potencial es mayor. Porque puedes pensar más libremente. Porque vas más sobrado físicamente. Entonces, claro, todo el proceso se repite en una espiral infinita. Sí, retroalimenta. Exacto. No el feedback biológico. Tu cuerpo aprende de tu propio gesto y tu propia técnica. Entonces, claro, en el fondo la técnica es infinita. Porque cada día que la trabajes será distinta. Porque tu cuerpo responde a ella. Y, por cierto, ¿cuántos años lleva tu cuerpo en esa academia? Con el contrabajo. La música en esa retroalimentación. No, en la música, claro. En la música en general, yo creo que desde empecé a tomarme algo muy en serio. Desde adolescente, no sé, 14 años. Realmente empecé a tocar mucho. Y así como muy metido en la improvisación libre. Sobre todo esta cosa de tocar mucho este tipo de técnicas. No sé realmente qué debe hacer, pero... ¿En serio, digamos, al 100% cuánto consideras? ¿Al 100% tocando música o tocando improvisación libre? Claro, yo digamos yo... ¿Es distinto? Bueno, porque realmente durante muchos años, cuando tenía 18, 19, 20, era músico que hacía conciertos y me pagaban por tocar y vivía eso. Pero no hacía improvisación libre. Hacía cosas de pop y cosas de otros estilos. A partir de ese momento fue cuando se puso seria la cosa. Exacto, se puso grave. Entonces, no, a partir de, sobre todo, yo qué sé, a partir de los 22, 23, empecé a encontrar todo este camino más... ¿Cuántos años llevas en esta tesitura? ¿5, 10, 7? 10, y ahora tengo 32, pues cuenta más o menos eso, ¿no? Una década... Bien, o sea, ya pusiste un pie en un siglo XXI queriendo liberarte de ataduras y de expresarte libremente. Y en el fondo muchas cosas vienen de antes, yo creo, porque yo estoy pensando como mi primer contacto con lo que sería la improvisación libre y me acuerdo de... Sería un disco, supongo. Sí, 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 yo recuerdo perfectamente... Claro, yo cuando empecé a comprar discos y cosas, me interesaban muchas cosas varias. Entonces, un momento me dije, no, a lo mejor deberías escuchar un poco de jazz, ¿no? Y a mí realmente no me interesaba en absoluto. Entonces, bueno, pues... ¿Y de qué jazz escuchaste? Porque el jazz son 100 años de música. Entonces, yo recuerdo ir a la tienda y no sé por qué, los primeros discos que compré, recuerdo que fueron Giant Steps de Coltrane. Entonces, vi que él mencionaba... Para empezar, no está nada mal, ¿eh? Y vi que él mencionaba a Ornette Coleman y el segundo fue el Free Jazz de Ornette Coleman. Ok. Pero a mí me encantó porque, claro, yo era muy fan de Sonic Youth. Y es muy parecido, en realidad. Ah. Un colega, que teníamos un grupo de psicodelia, escuchábamos ese disco en el coche. Ok. Y lo escuchábamos como un disco de Sonic Youth. Para nosotros era eso. Y luego poníamos discos de Ligeti que nos encantaban. Pero claro, nos lo tomábamos como... Es psicodelia noventera, ¿no? Es absolutamente eso, en realidad. Entonces, me refiero que la idea esta del ruido como música está desde el principio, para mí. Es como... Incluso muchísimo antes de saber quién es Sonic Rawlings, que no posee ningún disco de él. No, es como mucho antes. Yo creo que una cosa en relación a lo que dices, es que una cosa es cuando tú encuentras un poco tu camino y cuando realmente el camino te encuentra a ti, que puede ser desde que naciste. Exacto. Es decir, es una búsqueda, uno se va como haciendo círculos vitales o artísticos hasta que vas un poco, de alguna manera, encontrando determinadas cosas que ya están en ti, aunque estén escondidas, implícitas, todavía no se hayan manifestado, latentes, ¿no? Como se dice. Y hay ciertos despertares que son discos, encontrar a alguien o, en el caso nuestro que fue, siempre lo contamos, en el 2007 en el Sim, con Tim Byrne, con Steve Coleman, con Ralph Alesí, con Don Byron, con no sé quién. Y son luego... son como cachetones que... pero de alguna manera ya eso está, ¿no? No hay nada artificial que diga, no, me voy a meter algo... No, eso de alguna manera está ahí. Y yo creo que si cada uno de nosotros hablamos de nuestra trayectoria vital y musical, podemos descubrir rasgos y elementos que ya estaban ahí desde el principio. Sí, es que poner una fecha en esto es como muy, muy complejo, ¿no? Para mí, desde que empecé a improvisar libremente, me pareció algo súper natural, porque creo que lo había hecho desde siempre, en realidad, ¿no? Es como que, incluso en los primeros grupos de pop-rock que tocaba, hacíamos improvisación libre, ¿no? Siempre era... O sea, cada uno hacía lo que le daba la gana, fundamentalmente. Bueno, pero es que, en realidad, muchísimos grupos de rock funcionan así, ¿no? Es un clásico de funcionamiento, ¿no? Tú vas al local y a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Pone un phaser y toca un arpegio y, bueno, a ver qué pasa ahí. A partir de ahí desarrollamos, ¿no? Oye, Pablo, tus limitaciones con el instrumento, ¿existen? ¿No? ¿Te sientes, a veces, con la necesidad de que tuviera un poquito más de longitud o que fuera otro tipo de instrumento? ¿Cómo te ves? No, a ver, es verdad que, pues no sé, si quiero que suene como un piano, pues no va a poder ser. Pero, por ejemplo, yo tuve una época que me puse a transcribir bastantes guitarristas. ¿Por ejemplo? Bueno, pues... Bueno, dime dos, dos nombres. Desde Bill Frizzell hasta guitarristas más de metal, que es lo que yo siempre he escuchado, ¿no? Ok. Entonces, claro, a mí siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, esos guitarristas de death metal que hacen riffs con tapping, ¿no? Ajá. Y entonces, yo he pensado, hostia, yo también quiero hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues probando y tal, y evidentemente no suena igual, pero sí que más o menos encontré alguna manera de poder un poco emular ese sonido y llevarlo también a mi propio sonido creativo, ¿no? ¿Con qué limitaciones? No. Bueno. Las propias de la dimensión, del sonido y de la textura. Evidentemente, pero, por ejemplo, en In Humankind uso bastantes recursos de... así como más del metal extremo. Casi todo el disco es extremadamente extremo, ¿no? Claro, claro, bueno. De hecho, estamos en un sello italiano de black metal. Boidhanger, no sé si lo he dicho bien. Boidhanger. Boidhanger, sí. Que para ser italiano tiene un nombre muy alemán, ¿no? En fin. Oye, háblenme de esto. Self Extinction. ¿Este es el primer trabajo? Hay aproximadamente, bueno, no, exactamente 26 minutos, 36 segundos de música en la que hay contrabajo, hay flauta, hay cuánto de improvisación y cuánto de composición. Uy, Alex se ríe. Esto no sé si es bueno o es malo. No, es divertido. Mira, yo cuando... Hay voces también, porque es lo que... por cierto, le digo a quienes nos escuchan, es lo que estamos escuchando de fondo desde el principio, ¿no? Cuéntame esto, ¿qué es? Yo cuando planteé el proyecto, te explico un poquito la historia así, más cronológicamente. Yo lo que quería era hacer un dúo de versiones de black metal, ¿vale? Vale. Entonces, nada, lo llamé a Alex, que lo conocía desde hacía años, sabía que él también, pues, tenía una... ¿cómo se llama? Un cariz black metalero importante y... y entonces nada, le dije, oye, ¿quieres hacer un dúo de versiones de black metal con flauta y con trabajo? Además, la llamada por teléfono, ya recuerdo, fue textual, yo estaba día con gripe, ¿no? Y la frase era esta, vamos a hacer un grupo de covers, ¿no? De black metal, de mejen, de grupos que nos molen. Esta es la génesis. Exacto. Entonces nada, hicimos una cover y luego a partir de ahí ya, pues, empezamos a... no hicimos más de una, empezamos ya a escribir temas propios. Esto es lo que hace referencia, entonces, este sonido a lo que ustedes denominan la escena Black Avantgarde Internacional. Internacional. Ese es el black metal al que hacen referencia. En realidad, sí, no... más bebíamos... la idea era más black metal cazurro añejo, ¿eh? Black metal muy primigenio. Sí, de la primera ola de black metal escaminaba. Vale, vale. Producido por Colin Marston y con este sello italiano al que hacen referencia el Boyd Hander o Handhanger, en fin. La cuestión es, ¿por qué en el mundo de la improvisación libre, desde repente, tienes la sensación y la necesidad de acercarte a hacer esos covers y a rendir una especie de homenaje a este sonido que los cautivó hace muchos años? Mira, mi idea inicial era que en este proyecto no hubiera ningún tipo de... o sea, 0% de impro. O sea, ni siquiera quería que hubiera solos. Pero estos son los pájaros contra las escopetas, ¿no? Sí y no. Sí y no. Ya sabemos que los extremos se tocan y que todo puede ser bastante paradójico. Al final sí que hay algún... nada, que hay un 5% de impro. Y como parte divertida es que hay unos solos, pero en los primeros bolos hacíamos los solos del disco iguales. Es decir, ¿se ha clavado? Digamos, 90% igual y uno al 100%. Oye, ¿quiénes participan? Ustedes dos, exclusivamente. ¿Todo lo que se oye lo han generado ustedes dos? No. ¿O hay más artistas? Las voces femeninas, ojalá, ¿eh? Ojalá pudieran. Pero hay muchos aparatos, le podemos consultar a Manolo entre otros. Hay muchos aparatos que convierten... hay aparatos que incluso afinan en grandes concursos televisivos, imagínate. Y que lo digas. No, no. Tuvimos el gran placer de poder contar con Celeste Alías y Marta Valero, que son dos cantantes líricas increíbles, y con un cantante de death metal, que es Eric Baolenas, que hizo las voces guturales y realmente increíbles. Genial. Entonces hay un componente acústico importantísimo en este disco, en este sonido. 100%. Además, esta publicación ha sido seleccionada para un disco recopilatorio de las bandas destacadas en el año, con la publicación, casi nada, ¿eh? Can this be even called music? Bueno, no lo sé. Me imagino que es la pregunta que le harán a ustedes permanentemente, y no referente al self-extinction, sino a la improvisación libre. ¿Cuántas veces, no? Qué aburrimiento lo de, pero ¿y esto qué es música? Alguien todavía lo preguntará, ¿no? Digo yo, Carlos, Anolo, Carlos, bueno, como quieran, Pablo, Alex. Todavía te siguen preguntando, pero eso que estás haciendo, ¿qué es exactamente, no? Sí, 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 sí. De hecho, a mí me pasa porque también me muevo un poco también en el mundo del jazz, ¿no? Y hay gente como que se alegra cuando... Cuando tocas ya, te dices, ah, menos mal que salga a tocarlo. Sí, sí, sí. Bueno, pero al final ya sabemos que es así. Esto hace sentir incómodo a gente, pero yo siempre digo que también para mí, no sé, para ellos, ¿no? Para mí es un posicionamiento vital, ¿no? Y es una forma de militancia social y política también, ¿no? El estar en un sitio donde uno está porque siente y cree que tiene que estar. Obviamente que hay veces que se hace duro, que la gente... No es que no te entienda la primera vez, la segunda, la décima, la decimoquinta, pero ya al final uno también como perro viejo vas aprendiendo que el problema obviamente no es tuyo, ¿no? Es de un problema que no termina de resolver la sociedad o las personas en concreto que siempre preguntan sobre lo mismo y nunca se dan a sí mismos la posibilidad de profundizar y aprender, no sé. Sí, sobre todo aprender y escuchar, que es la clave, ¿no? Sí, sí. Piensa que la civilización occidental, la cultura occidental, le ha dado mucha importancia históricamente a lo fijado, a la composición. Pero si, por ejemplo, te vas a la cultura india, por ejemplo, hay estructuras formales que se llaman, es decir, cajas grandes donde meter cosas, pero lo que se toca adentro es improvisación. Y el público entiende que la versatilidad y la habilidad de improvisar es parte de una maestría, ¿de acuerdo? En España cuando decimos que improvisamos quiere decir que no hemos hecho la tarea y entonces hacemos lo que malamente podemos. Es una mala acepción del verbo. Exactamente, ¿no? Entonces es un poco eso y de ahí viene un poco... Y justamente en la improvisación musical y en la libre sobre todo es justo lo contrario. Como no hayas hecho bien la tarea, te quedas con el culo al aire, literalmente, ¿no? Claro. Además porque en la improvisación libre tengo la sensación de que no hay donde esconderse. Claro, claro. Sí, pero fíjate que la percepción del público siempre tiene que ver con su propia referencia. Entonces su propia referencia es que un buen músico es o el que mueve las manos muy rápido o el que toca una melodía muy bonita o el que en realidad toca una melodía y los contrabajos tienen que tocar la parte grave y la flauta la melodía y yo miro Facebook mientras ellos están tocando con el portátil. Bueno, pues claro, la lectura muchas veces es un disparate. Parte, digamos, de nuestra intención con In and Out y sabes que siempre lo hacemos, que después de cada concierto invitamos a la gente ya después del último chimpún, invitamos a la gente a que pregunte, ¿de acuerdo? Y un poco por eso, por acercar, por sentir que podemos charlar de esto y que les pueda servir un poquito. Ah, no, bueno, y soleamos hacer una pequeña intro de dos o tres minutos contando un poco, bueno, no cómo se debe de escuchar, porque eso es imposible contarlo, porque no sé ni cómo se hace, pero sí algunas pautas o por lo menos lo que tengan claro que no van a escuchar. De todas maneras, a ustedes que los he seguido durante muchísimos años, bueno, cada vez suena más natural y más normal estar escuchando y ver en directo performance o unas actuaciones de improvisación libre. Antes sonaba más a chino, así de 10 años, ahora no. Bueno, a chino aquí, evidentemente, ¿no? En otras partes del mundo no, ¿no? ¿Querías apuntar algo, Carlos? Una cosa importante para mí que es el tema de la confianza. O sea, yo por ejemplo... Confianza propia del músico. No, confianza en lo bonito, en lo musical, sí, que nosotros hacemos, hay un principio de confianza. O sea, yo por curiosidad, porque son colegas, músicos, compañeros y tal, puedo escuchar su trabajo, pero yo tengo la absoluta certeza de que yo puedo confiar en ellos. Hay una referencia que tú la dijiste antes, ¿no? Jexa, nos conocemos, hemos hablado, seguro que ellos han hablado. Yo no necesito nada para saber... Un pedigrí musical, ¿no? Sí, no necesito saber ni cuántos discos han grabado, ni se han estudiado aquí y allá. Hay un principio de confianza que nosotros también tenemos muy en cuenta en In and Out, y nosotros no cerramos la puerta a nadie, pero yo sé que el sábado... Luego después la música puede desarrollarse mejor, peor, puedes decir, ah, pues funcionó, no funcionó, y eso lo aceptamos. Pero yo creo que el principio de confianza es súper importante, ¿no? Y el principio de confianza precisamente es eso, ¿no? Cuando la misma confianza que no te dan a ti a veces por tocar lo que tocas y pensar que no... Nosotros sí la tenemos, en este caso, en los cuatro, ¿no? Entonces yo no dudo de que el sábado puedan haber cosas en el concierto que puedas decir, que no funcionaron, o cosas que, digamos, parece que llevamos tocando juntos... Y seguramente que habrá alguien que diga, ¿cuántas veces ensayaron para este concierto? Porque es que sonaban como si fueran... Esa es la señal de que ha funcionado, ¿no? Bueno... Si parece que estaba preparado. Es que, claro, también esto depende... Eso se nota como público. Pero yo creo que depende tanto de los prejuicios del público y del público, porque a veces pasa esto que vas a un concierto con un colega y lo miras y a ti no te gusta nada, y te vas a la mitad, y el otro está entusiasmado. Y son dos criterios igualmente válidos, ¿no? Entonces también hay este punto, ¿no? Que a veces es muy difícil valorarlo, en un sentido si ha funcionado o no. Al menos para mí, ¿eh? Y muchas veces me voy de concierto pensando, ¡puf! ¡Qué desastre, ¿no? Y luego la gente dice, ¡no! ¿Le suele pasar a eso de irse descontento, ser demasiado exigente consigo mismo? No lo sé. Bueno... ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Te perdonas la vida después de un concierto o no? Yo estoy contento, porque cada vez me pasa menos. Pero sí que tuve una época en que... Te fustigabas, ¿no? Extremamente, sí. Porque claro, ¿cuál es el baremo? ¿Cómo te comparas? ¿Con quién? ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Das la pregunta que me imagino que a veces les torturará, ¿no? Es el buen sabor de boca que te queda, es el... Yo personalmente siempre tengo como una sensación como de calorcito en el pecho, como si algo de repente se enciende como un fueguito, ¿no? Decir, ¡buah! Ahora, ahora, esto, ¿no? Si no llega a pasar es como... Bueno... Al final se reduce a algo tan sencillo como te sientes bien o no. Ya está, ¿no? Por ejemplo. Así de fácil. Por ejemplo. Oye, tú eres una... Sí, dime, dime. El chiste es que a veces cuando te sientes mal son los mejores bolos. También, bueno. Es para el público. No, para el público muchas veces... No, lo digo por experiencia propia también, ¿eh? Que es como algo que con los años... Durante una época tocaba muchísimos conciertos como muy regularmente de impro. Generalmente cuando te vas un poco no muy contento, ha ido bien. Si te vas demasiado contento es que a lo mejor tenías unas expectativas concretas que has cumplido, ¿no? Te vas contento que decías, ¡ah! He metido este multifónico y tal. Y a colar. No, entonces, claro, eso te hace sentir bien, ¿no? Yo me acuerdo un... Pero eso es como cuando en un bolo de rock metías el riff aquel que te habías aprendido. ¡Oh, me salió clavada! Claro, pero no quiere decir que a ti te sale bien, ¿no? Tú estás tocando el riff y te lo tocas bien, pero a lo mejor no estás yendo bien con el bajista o el batería. ¿Sabes? Tú no estás en el momento. No hay groove. Tú estás en ti mismo. El groove no funciona. Entonces eso es lo que capta al público porque son percepciones distintas, ¿no? Tú te has escuchado tu bolo y te ha parecido mejor o peor. Lo que está claro es que no hay verdades absolutas. Claro, ahí voy. No hay blancos, negros, sino todos son matices de gris o algo así. Por ejemplo. Oye, hay una parte que sí es verdad. Al final todo esto tiene que, más allá de que somos un grupo de amiguetes, que nos lo pasamos muy bien y que hemos estudiado mucho en muchos sitios y hemos conocido a gente muy interesante y después hacemos esto y nos lo pasamos estupendamente bien y me da ese calorcito en el pecho. Pero hay una parte de tocar tierra. Y la tierra, cuando digo esto, me refiero que debe haber también una proyección cara al futuro que aporte artísticamente, musicalmente, al panorama actual musical en todo el mundo. Máxima hora que tenemos internet globalizando cada rincón del planeta. Y hay también que tener cobertura física y real, económica y empresarial para que esto tenga cierto sentido y movimiento. Me imagino que en esa línea es en la que has creado el grupo, perdón, el sello Antonimia. No, ¿cómo es? Antinomia. Antinomia. Antinomia, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no existía? ¿Porque era poco? ¿Porque tiene personalidad ajustada a lo que tú deseas exactamente este sello discográfico? ¿O porque es necesario empezar a crear industria que dé cobertura a todo tipo de música? Vale. La respuesta es mucho más práctica, es índole eminentemente práctica. Y egoísta además, intuyo. Totalmente, totalmente. No, mira, yo tuve una época que estuve trabajando como ojeador o cazatalentos o como lo quieras llamar para un sello de metal extremo en Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, hablé con el tipo que lo llevaba y le propuse crear un subsello para cosas que no fueran estrictamente de metal extremo. Luego dejé ese trabajo, pero me quedé yo un poquito con ese espacio y decidí ir sacando mis cosas personales por allí. O sea, ¿exclusivamente son tus cosas? ¿O hay algún añadido? No, no, son mis cosas porque teniendo en cuenta las condiciones draconianas que te imponen la mayoría de sellos, pues casi que siempre vale más la pena autoeditártelo, excepto honrosas ocasiones como con Voidhanger, que la verdad es que nos han tratado muy bien, pero no acostumbra pasar. ¿Hay ediciones físicas de todo lo que has grabado, de todo lo que has editado? ¿Con antinomia? Pues dependiendo del momento económico por el cual pasara. Si tenía pasta para hacer discos físicos, las hacía y si no. Si no, pues tenemos el maravilloso Bandcamp que te permite digitalmente llegar a todo el mundo, que además es un poco una tendencia, más que una tendencia, es una realidad. Es una opción clara para todos los músicos que quieren grabar, porque los músicos deben grabar. O no. Y entonces, ¿qué pasa cuando no estén? Bueno, se ha acabado. También es como una improvisación eso, ¿eh? Es como una especie de sesión de improvisación. Pero eso es muy pobre, ¿no? No sé. A mí, por ejemplo... ¿Por qué condenas a las generaciones futuras a que no sepan qué pasó en la sesión del In... Sí, muchas mejores después, sí. ¿Qué pasó en Tenerife, en una sesión de In and Out, donde habían unos tipos que se llamaban Manolo, Alex, Pablo, Carlos, y tuvieron una sesión de X minutos de improvisación libre en el 2018? ¿Por qué condenar a que eso no exista, no? En un futuro. Sí. ¿O no? El exceso de documentación también es peligroso a veces, ¿no? Hombre, depende si el contenido es malo. Claro, bueno. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Es una cuestión económica, de ganas, de esfuerzo? No, hombre, a ver, lo que yo entiendo... Porque los músicos deben grabar. Sí, pero vamos a ver, grabar y cómo. Hay gente que de repente... Claro, claro. Un agravador. Hay gente que de repente entiende que el proceso personal de un artista debe ser compartido con todo el mundo semana a semana. Y eso es un verdadero coñazo. Claro. O sea, si yo pongo todo... Estás hablando de los artistas que han sido picados por Facebook. Claro, si de repente me da por poner mis trabajitos de estudio cada semana y digo, venga, pues, de acuerdo, el jueves voy a colgar lo que he estudiado el fin de semana. O sea, llega un momento que es que... No sé quién es... Pierde sentido. Pierde mucho sentido. Otra cosa. A mí las grabaciones son un poco por ir mostrando grandes etapas donde hay nuevas ideas, donde entiendes tú que aportas algo. Porque todos somos diferentes. Pero obviamente eso, por lógica, tiene que pasar un tiempo. Y un tiempo considerable porque la verdadera madurez no llega en dos meses. De hoy para mañana, ¿no? No, obviamente. Entonces, yo siempre desconfío de ese tipo de post y ese tipo de cosas que dices tú, hostia, tío, todos los días me vas a poner... Es imposible. O sea, te voy a escuchar lo mismo. Entonces, claro, no aporta nada. Es lo que decía... O sea, hay que tener un producto grabable. La sobreexposición. Maduro. Sí, no solo por el producto, sino por lo que quieres mostrar. Por lo que quieres mostrar, ¿no? Por lo que quieres mostrar. Aunque en realidad no se convierta todavía en otro producto diferente, ¿no? Por ejemplo, casos extremos, lo que decía Paco Lucía, ¿no? Que no grababa hasta que no haya él mismo descubierto algo nuevo para él. O sea, yo no quiero, sin llegar a ese extremo, que a lo mejor son esos los genios, ¿no? Como Paco Lucía son los que tienen esa sensación. Pero, pero gente... Bueno, sí, pero Paco Lucía era un genio que tocaba ocho horas la guitarra diariamente. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, la genialidad... La genialidad está al alcance de todos. La genialidad no te aparece en la playa, eso ya te lo digo yo. No, no, no. A no ser que seas vigilante. Vigilante de la playa. Sí, tampoco eran... Había truco, había truco. Exactamente. Bueno, lo cierto es que hay que ser un poquito exigente con un... Entiendo, ¿no? Absolutamente. Porque estoy oyéndote decir, hay que ser un poquito exigente con uno mismo. Sí, ciertamente debe haber una constancia de que se ha hecho un trabajo, de que se ha hecho un estudio, una grabación que así lo certifique, pero cuando realmente algo merezca la pena ser grabado. Entiendo, ¿no? Sí, que tú decidas, ¿no? Y ahí está el criterio y la exigencia del que quiere mostrar algo, ¿no? Ya no sea en la música, en la pintura, en lo que sea, ¿no? Perfecto. Está bien. Señores, nos quedan escasos minutos para concluir. Llevamos una hora, aunque no se lo crean. Y, bueno, que no tienen por qué no creérselo. Me gustaría saber con qué sensación quieren bajar del escenario o abandonar el escenario del equipo para en esta sesión de Impro Libre dentro de la In and Out Impro Series en Santa Cruz de Tenerife. Venga, Alex, empiezo contigo. ¿Cómo quieres bajarte o abandonar el escenario después del bolo? ¿Cómo quieres estar? Pasa palabra no vale ahora, ¿no? Vale. O el comodín del público. El comodín del público. No, no sé, realmente no sabría, no sabría qué decir. Yo creo, al menos, bajar con la sensación de que han pasado cosas interesantes y que han pasado cosas imprevistas, a lo mejor, que ha sido algo nuevo. Ok, perfecto. Carlos, ¿cómo quieres sentirte cuando termine el bolo? Vivo. Pégate al micro, ¿cómo? Vivo. Vivo, sí. Nada. Bueno. No, es lo mismo. O mejor. Eso, uno siempre, yo ya nunca tengo expectativas sobre nada, ¿no? Porque la expectativa te pone un, no porque no sea exigente, al contrario, la exigencia empieza desde el momento cero que cerremos los ojos y empecemos a tocar. Ese es lo que decía antes Alex, ¿no? Estar en el momento. A partir de ahí, yo lo acepto todo. Acepto que cada uno se quedará con sus cosas buenas, con sus cosas malas, que el cuarteto funciona en partes, en partes no, pero así y todo, yo estoy convencido de que va a ser una experiencia interesante, sí. Estupendo. Pablo, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Cómo te gustaría bajarte con el calorcito ese en el pecho que decías? Por supuesto. A mí me gustaría bajarme y no tropezarme con los peldaños, eso para empezar, que ya me ha pasado alguna vez. No, lo que sí que me gustaría hacer hincapié es como más poner el foco, al menos en mi manera de entender, en el hecho de que Manuel y Carlos nos hayan invitado y que podamos tener como esta oportunidad de compartir con ellos, para mí es eso más lo primordial y lo importante, que no luego como quede. Ok. ¿Y hasta ahora cómo va ese encuentro? Parece que bien, ¿no? Pues super bien. ¿Has compartido un café, unas conversaciones? Sí, sí, perfecto. Todo tiene buena pinta. Encantados de la vida. Qué bueno, ahora falta que hablen con la música, ¿no? Fundamentalmente. Ese es uno de los objetivos de In and Out, ¿no? No es el concierto en sí, que es la entrevista, el concierto. Es también todo lo que pasa y todo lo que queda. Lo humano, ¿no? Y todo lo que queda. El contacto. Manolo, me faltas tú. ¿Cómo quieres bajarte del escenario? Pues bien, sin hambre. Hambre musical. Hambre. No, no, muy bien. Yo quiero pasármelo bien, pasarme un rato agradable haciendo música con gente que no conozco, que eso siempre es súper estimulante, y llevarme ese estímulo para casa, ¿no? Ok. Bueno, pues así será, seguramente, así será. La magia del aquí y ahora, tal vez esa sea la gran lección de vida que propone directa o indirectamente la improvisación libre, que ustedes van a tener la suerte de experimentar, digo ustedes, aquí presentes y también los que nos siguen a través de la radio o de internet. Alex Reviriego, Pablo Zelnik, Carlos Costa, Manolo Rodríguez, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Muchísima suerte para que disfruten muchísimo, porque eso será señal de que el público también va a pasárselo bien. Ese es el objetivo, a fin de cuentas, vivir y disfrutar. Gracias de verdad. Y a ustedes, señores, como siempre, salud y felicidad. Les dejo con el sonido de Self Extinction. ¡Gracias!